Sigo esperando el momento de callar Sigo dando rienda suelta a lo que quiero contar Saco de mí las ganas de vivir Renazco de tus sueños Cada madrugada encaramado a mi almohada Recuerdo Ahora que te tengo No me deje recordando tus besos Ahora que te tengo No me dejes marchar No me dejes naufragar en un mar Donde no hay riesgo No hay recuerdo de nuestra historia de pasatiempos Y yo recordaré Las tardes grises en las que te esperé Ahora desnúdate Ahora desnúdate Suéltate el mal Que peina tus raíces Acuérdate que mi alma está Grabada a fuego lento en tu piel Grabada a fuego lento en nuestra piel Recordaré y anunciaré Que desde el día en que te vi Me enamoré Ahora recuérdame Ahora siénteme Como cuando en esas noches Como cuando en esas noches Yo no paré de amar De desear De desear De desear Tango de medianoche para ti Tú que eres mi mitad Mi mitad Mi mitad Es tu tango 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 De medianoche